Todavía no ha empezado, no Sabes que esto tiene que explotar Cabrón, andamos chidos, chidos Andamos chidos y los míos chidos No he fumado y aún así andamos chidos Cabrón, andamos chidos, chidos Cabrón, andamos chidos, los que siempre andan conmigo Saben bien como yo ando y como vivo De cara te explico, es como ser vendedor de perico Gasto y gasto y no me dejo de hacer rico Tengo Gucci prenda, que me compré Tengo casa y carro, todo lo pagué Tengo a mi corillo, fronteándose Estoy en la mira, yo lo sé Cabrón, andamos chidos, chidos Andamos chidos y los míos chidos No he fumado y aún así andamos chidos Cabrón, andamos chidos, chidos Andamos chidos rompiendo la nueva Puto el que escucha esto y no se mueva De todas las gatas tengo siempre a las más buenas Enseñan mis letras hasta en las escuelas Los que se burlaron del tipo Ahora lloran en una esquina como Kiko Sus novias me bailan y lo maman bien rico Soy artista y ellas fans, ¿cómo te explico? Cabrón, andamos chidos, chidos Andamos chidos y los míos chidos Fue fumado y aún así andamos chidos Cabrón, andamos chidos, chidos Cabrón, andamos chidos Hot Spanish Dímelo monje Drap carnales Ah, ah, ah 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 Ah, 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 ah, ah